Se llama de los corridos el papá de los huellitos y se llama, se llama la onza de Guerrero Hicón Contrabandista y valiente fue la onza de Guerrero Y en muy poquitito tiempo él hizo mucho dinero, pero la envidia es muy grande, lo traicionó un compañero Debía más de mil muertes y lo querían matar Pero le tenían miedo, no le podían entrar porque pegaba muy bien Y los tenía en su lugar Formaron muy bien el plan, le hicieron la invitación Tu amigo más consentido Lo invitó un comelito a donde fue acribillado Atiró sin compasión Y agonizando la onza se salió al corredor Afuera estaba su brother, men de mucho valor Él fue quien vengó la muerte Y los derechos de honor Y los derechos de honor Ahí se murió la madre De aquel que los entregó Doscientos mil dólares Doscientos mil dólares dieron Pero de nada valió Y el hermano de la onza También a treinta mató También a treinta mató En Santo Tomás Guerrero Esta tragedia pasó Samuel Aranjo la onza Su vida ahí terminó Con ciento más que murieron Del mundo se despidió Se llama